Para hablar de agradecimiento por parte de la hermana Bíblica de Honduras, por Carlos Cárcara. Buenas noches, pueblo de Cárcara. Es un placer para nosotros estar presente en este marco evento. Nos sentimos privilegiados, como banda independiente de Tengo San Pedrado, poder estar aquí. Al pueblo de Cárcara, a las autoridades, a los primeros contactos que tuvimos con esta banda de mancha. Esperamos que no sean las primeras visitas, sino muchas visitas a este hermoso país. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y que se van disfrutando del evento. Gracias. Ahora tendremos la participación por la banda independiente de Tengo San Pedrado. Recibamos los concordes de San Pedrado. Muy buenas tardes, autoridades que presiden este festival de bandas rítmicas, público en general y bandas que nos acompañan. La compañía rítmica Esmeralda del Norte, acompañada de la banda independiente Tengo San Pedrado y nuestros anfitriones, Colegio Inmaculada Concepción, solicita de su permiso para realizar nuestra presentación artística. Permiso concedido. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por siempre y siempre San Fernando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.